de la ciudad de Andanápolis. Continuamos en el programa Contexto y hablamos con Gerardo Becerra, tenemos una charla aquí en el estudio, él es director del programa Crime Watch del Departamento de Policía Metropolitana de Andanápolis, la zona norte. Gerardo, hace algunos días estaba yo hablando con un muchacho que acaba de obtener su tarjeta de permiso de trabajo por parte de la acción diferida y traía en su cartera su permiso de trabajo, su tarjeta, traía su tarjeta de seguro social, traía obviamente su licencia, porque esa obviamente debe traerla, pero traía también varias tarjetas de crédito, como tiene un número de seguro social, ella puede abrir tarjetas de crédito, ¿no? Eso es un error. Completamente, y es una falta de sentido común, lo que mencionabas en el segmento anterior. Nosotros realmente deberíamos tener con nosotros solamente lo que necesitamos. Hablamos de dinero, de efectos personales, pero sobre todo cuestiones de identificación. No hay ninguna circunstancia que te obligue a tener contigo una tarjeta de seguro social, a tener 10 tarjetas de crédito en el bolsillo, a tener los passwords o los PIN de identificación. Eso es falta de sentido común. Usted va para la tienda, lleve lo que necesita. Si va a comprar en efectivo, pues lleve suficiente efectivo, no necesite llevar miles de dólares, lleve lo que necesita. En caso de que algo suceda, pues tu pérdida no es tanta y tú puedes tomar medidas inmediatas. Claro, porque si alguien los asalta, le quitan la cartera, no nada más le van a robar el dinero, pero le van a robar la identidad, porque lleva ahí toda la información de él. Y es un proceso larguísimo y súper complicado para dejar saber a los bancos. Hay el acto de los sistemas de crédito aquí, que dicen que tú no eres responsable de los cargos si tú has notificado oportunamente al banco. El problema es que la gente lleva las 10 tarjetas de crédito y no saben cuáles son los números, no saben cuál es el número al que tienen que llamar para reportar. Entonces ahí pierden mucho tiempo. Sí, pierden incluso hasta un par de días y no toman en consideración que la gente que roba este tipo de instrumentos, ellos saben qué hacer inmediatamente con ellos. Ellos no esperan una semana para utilizar la tarjeta. Ellos te quitan la tarjeta a ti y ellos saben qué hacer con eso en cuestión de minutos. 30 minutos después y el dinero se fue. Claro, y entonces hacen transferencias, compran gift cards, compran tratando de hacer perder la pista y por supuesto si no hay nadie poniendo un alerta a la institución bancaria, pues ellos siguen utilizando el crédito hasta que puedan. Una de las grandes diferencias de nuestros países latinoamericanos es que la gente participa o por la participación de la ciudadanía se logra encontrar a los responsables de algún delito. Esto funciona muy bien aquí. En nuestros países latinoamericanos no funciona porque la gente tiene miedo. Es correcto. Pero aquí las cosas trabajan diferentes, diferente. ¿Por qué la gente no debe tener miedo a salir y hablar? Bueno, primero para nosotros los hispanos, este, ya es hora que la gente supere el mito de que las autoridades, especialmente aquí en el estado de Indiana, dejaron muy claro entender de que la policía no tiene nada que ver con procesos de inmigración ni otro tipo de procesos. Ellos solamente se encargan de ejecutar las leyes y hacer que las leyes, las normas se cumplan. Los policías son la primera línea de ayuda para la ciudadanía en general. A nosotros no, realmente no nos interesa si la persona tiene identificación, de qué color es, si tiene un acento o no, a nosotros lo que nos interesa es la información que esa persona está proporcionando. Nosotros tenemos campañas permanentes, estamos visitando vecindarios, asociaciones de vecinos y en muchas ocasiones van los oficiales tocando puerta por puerta, haciéndose conocer por los vecinos y pasando el mismo mensaje que han escuchado tantas, tantas veces la gente es, si sabes algo o ves algo, dilo. En vez de reírnos, porque hay mucha gente que se ríe, le da risa a lo que está viendo. Sí, y lamentablemente sobre todo los hispanos tenemos ese humor incomprensible en estas situaciones. Humor negro, ¿no? Cuando tú les dices, tú les das las opciones de qué pueden hacer, qué camino pueden tomar para lograr un objetivo, no le dan el valor que realmente la información puede tener y luego cuando se encuentran en la situación equivocada, entonces pretenden que todo el mundo les ayude y realmente eso no funciona así. Así es. Aquí nosotros lo que le pedimos a la gente, no tengan miedo, pueden llamar, tú puedes llamar y reportar cualquier tipo de actividad o cualquier información de manera anónima, tú lo que tienes que decirle al operador, tan pronto te contestan, dice, mire, yo quiero permanecer anónimo, pero quiero reportar esta actividad en mi calle o en mi trabajo, en mi escuela, donde sea, y no vas a estar involucrado en nada porque la ley te ampara en ese sentido. Lo importante es hablar, obviamente. Sí, señor. Gerardo, muchísimas gracias como siempre por venir y platicar sobre esos temas interesantes. Gracias, Gerardo Becerra, director del programa Crime Watch del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, la zona norte. Una pausa, regresamos con más aquí en el programa Contexto. Contexto.